En la cultura popular y en la ufología se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de algún sitio del cosmos, ajeno a la tierra o a su atmósfera, aunque la palabra extraterrestre se emplea para todo aquello que es ajeno a la tierra. La mayor parte de las personas solo la tiene en cuenta a referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Por lo general, la vida extraterrestre inteligente se asocia al fenómeno ovni. Durante el siglo XX se han incrementado anécdotas de extraños objetos en los cielos. Dichos testimonios aparecen en proporciones tales que se habla de oleadas de ovnis en lugares y fechas dispares, esto junto a la difusión de la ciencia o la imagen de la ciencia en la cultura popular. Ha promovido en ciertos individuos la idea de que los extraterrestres son un fenómeno digno de estudio y de una disciplina propia, sin embargo, estos disienten de los que se consideran a los extraterrestres como un fenómeno sobre el que no hay evidencia, que no pueda ser refutada y por lo tanto no puede haber una ciencia sobre dicho tema. Y realmente se interesan más en anécdotas de los testimonios de presuntos testigos y aceptan como una verdad que los ovnis son navíos tripulados por alienígenas. Las especulaciones sobre el aspecto de los hipotéticos extraterrestres han sido muy numerosas durante todos los tiempos. Los numerosos supuestos testigos de toda raza, religión y posición económica y social que aseguran haber tenido algún tipo de contacto han descrito distintos tipos de seres que podrían clasificarse en diversas tipologías. Si estos testimonios de la gente que haya tenido contacto cercano con ellos son verdaderos, entonces los extraterrestres que vienen a la tierra serían efectivamente distintas especies. Algunos ufólogos utilizan la hipótesis sobre la exobiología y principalmente la descripción de los supuestos testigos para indicar y clasificar a los hipotéticos visitantes según diferentes tipologías de las cuales algunas creen que serían verdaderamente reales, mientras que otras se consideran falsos testimonios. Y es por ello que hoy tenemos tipologías clásicas mencionadas en la ufología o ciencia ficción. Humanoides. Los humanoides son una tipología que se describe como un grupo amplio de alienígenas que son representados como una forma o rasgos de seres humanos. Es la tipología más mencionada en ufología y la más popular usada en ciencia ficción debido a su aspecto antropomórfico. Hombrecillos verdes. Los hombrecillos verdes es una tipología que describe alienígenas humanoides con color verde y generalmente de menor tamaño que el ser humano. Es la forma más característica de muchos de estos seres. En los comienzos de la ciencia ficción, es la morfología clásica asociada a los marcianos. Este tipo de alienígenas es el más usado en la industria del cine clásico de ciencia ficción. Suele representarse en diversos tipos de hombrecillos verdes, algunos con antenas y otros con orejas picudas como duendes. Y generalmente estas características son las más usadas en la ciencia ficción y las que han tenido mejor acogida en el folclor popular. Pero algunos ufólogos sostienen que existirían seres de pequeño tamaño y piel verde, pero de características anatómicas similares a los de los grises. Cabeza grande y ojos oscuros, y sin orejas ni antenas. Grises. Los grises son la forma más frecuente referida en los casos de abducción extraterrestre y en la cultura popular. Esta tipología describe alienígenas humanoides de aproximadamente 90 a 150 centímetros de altura, piel de color gris y de ahí la denominación hecha por los ufólogos, con cabezas grandes, brazos y piernas delgados, ojos negros grandes y ovalados, y de los que se presume que son altamente inteligentes incluso que poseen poderes cíticos. Algunos científicos creen que sería perfectamente posible que existan personas con estas características físicas. La piel gris y los oscuros y enormes ojos negros indicarían que el planeta natal de estos hipotéticos seres sería irradiado por una radiación solar muy débil. A falta de la luz, los ojos deben agrandarse y la pigmentación de la piel se habría atrofiado. Por otro lado, el cuerpo pequeño y la enorme cabeza indicarían la evolución intelectual de estos seres. Al incrementarse la capacidad de discernimiento y la habilidad tecnológica, el cerebro se habría agrandado y al no depender de la fuerza brutal para sobrevivir, los músculos y toda la contextura física se habría encogido. Según las descripciones de quienes dicen haber estado en contacto con ellos, estos individuos no expresarían ningún tipo de emoción o sentimiento, lo cual es una característica que suele atribuirse al estereotipo de que, a causa de sus grandes cerebros superdesarrollados, su intelecto sería su más latente rasgo psicológico dominante y eso habría eliminado cualquier rastro de instinto o emoción humana. Nórdicos Los nórdicos son una tipología de alienígenas descrita como casi iguales a los seres humanos, pero con algunas diferencias, piel extremadamente blanca, cabello extremadamente rubio, generalmente largo y ojos celestiales, rasgado u oblicuos. Según algunos supuestos testigos, los alienígenas de esta tipología también son llamados pleyairados o venusianos por algunas personas, aunque esos nombres son de uso popular y no son aceptados mayormente por la ufología, porque se conoce científicamente que Venus y las playedas no son lugares habituales. Los supuestos testigos suelen describirles con una textura física y atlética y de gran cabeza, vistiendo uniformes anatómicos de una sola pieza, generalmente de color blanco. Quienes dicen haber estado en contacto con estos seres afirman que son muy inteligentes, amistosos, preocupados por la humanidad y que en general presentan características asociadas con los seres angelicales. También se les suele atribuir poderes cíticos. Humanoides gigantes Los gigantes son seres alienígenas que, según la descripción de sus supuestos testigos, tienen aspecto prácticamente igual a los seres humanos, pero de enorme estatura. Su estatura promedio se describe entre 2.5 a 3 metros de altura. Además, tendrían algunas diferencias notables en muchos casos. La piel y el cabello son de coloración extremadamente blanca. Según otras descripciones, su cabello es muy largo y sus ojos son de color negro y muy oscuro. Los creyentes en la existencia de estos seres los asocian con la pintura rupestre donde se hallan representados humanoides mucho más altos que los hombres normales, en algunos casos representados con un torso triangular y grandes cabezas que algunos se animan a decir que podría ser cascos y trajes especiales. Algunos los relacionan con seres descritos en la Biblia llamados los hijos de Dios y sus hijos los neftili. Mientras que otros también los relacionan con seres de otras mitologías antiguas, tales como los titanes de la mitología griega. Zohomórficos. Los zohomórficos son una tipología que describe un grupo amplio de alienígenas que son representados con una mezcla de rasgos humanoides y de animales terrestres. Reptilianos. En cuanto a los reptilianos, se dice que la mayor parte de sus supuestas apariciones provienen de los Estados Unidos y son prácticamente nulos los informes de reptilianos en otros países. Por esta razón la mayoría de los ufólogos consideran que los reptilianos son una invención de la cultura popular estadounidense. Han sido representados en más de una ocasión en libros, series o películas. En todas ellas han sido asociados con actividades malignas, ya sea de invasión, rapto de seres humanos o animales para alimentarse o devastación de los recursos. Una supuesta criatura muy famosa asociada a este tipo de extraterrestre es el chupacabras. Se dice que estos seres se alimentan de la sangre del ganado. Además, los presuntos testigos suelen describir a seres de pequeño tamaño con largos colmillos, alas y cuerpo similar al de un perro. Algunos ufólogos y los criptozólogos no consideran a chupacabras como un extraterrestre, sino como una especie animal aún no descubierta por la ciencia. Insectoide. Insectoide es una tipología que describe a los seres como un cuerpo de insecto, generalmente con colmillos y manos largas. En la ciencia ficción se les describe como seres que se alimentan de cosas desagradables y están dispuestos a destruir la raza humana, y actualmente son muy usados en películas. Cefalopoides. Los cefalopoides es la tipología de extraterrestres que se describen con tentáculos y una morfología similar a la de un pulpo o calamar. Aparentemente, esta tipología es una de las primeras en salir en novelas de ciencia ficción. Ejemplo, son los marcianos de la guerra de los mundos. Y por último, los xenomórficos. Los xenomórficos, tipología que describe un grupo amplio de alienígenas cuya descripción rebasa cualquier similitud con cripturas terrestres. Ejemplo de ello serían las figuras nebulosas, ameboides, vegetables y minerales. Es el tipo de extraterrestre menos común que mencionan los supuestos testigos. Estos además son poco difundidos y mencionados en programas de televisión y muy poco frecuentados por ufólogos. Y con esto concluimos el video de hoy. Mi nombre es Edgar y recuerden, están en Cobra Kai. First Strike, Strike Heart, No Mercy. Les recuerdo que actualmente cerraron mi cuenta principal. Por ende, les recomiendo que se unan a mi grupo, que es Yu-Gi-Oh! Snake Store. Ahí me podrán encontrar y ver todo nuestro contenido. Gracias y buenos duelos.